¿Qué onda chavos? ¿Me escuchan? ¿Aguien me escucha? Se acabó el 4-line Hola raza de brujería electrónica, espero que estén muy bien Bienvenidos a una mini reseña de Call of Duty Mobile El juego es totalmente gratis para descargar a tu celular y de último modelo que tengas Call of Duty es bien conocido mundialmente por estar en las tres grandes consolas más importantes destacando Nintendo y Sony Pero con esta idea de los móviles se expande aún más para que todo mundo pueda jugarlo El gameplay es lo más innovador a mi punto de vista ya que cuando vas a disparar automáticamente lo hace Sin la necesidad de tener mis dedos en posiciones raras donde casi casi parece que tienes artritis Esta mecánica es lo que lo hace genial y se aparta de los demás juegos para móviles de balazos Cuando descargas el juego, tú empiezas a dar un mini tutorial de pícala aquí y haces esto y pícala acá porque es importante O sea te toma de la mano y en lo personal lo sentí incómodo pero bueno solo es cuestión de esperar y poner atención Espero y pronto salga Dice las malas lenguas que tendrá un Nazi Zombies Nazi Zombies tal vez para Halloween lo tengamos Las armas del juego son otro punto muy interesante que si lo comparamos con la consola es que cuando estás en un Nintendo Jugando en línea vas ganando puntos y armas y subes de nivel Aquí también en el celular pasa lo mismo pero puedes comprar unas armas específicas desde el principio del juego No importa que sea tu primera vez ya tienes esa opción Y más cosas que en lo personal no gastaría en algo así Con las armas que te da el juego en el Cell están muy bien y cumple con su objetivo que es matar a tus oponentes Además si eres fan de la franquicia notarás que cuando matas a alguien puedes tomar su arma así que todos ganamos También cuenta con un arma especial que puedes usar con que mates y subas puntos o bueno la puedes usar En mi caso uso el lanzallamas ustedes elegirán a su criterio Al principio de la descarga y empezando a jugar tuve problemas de lag y no sé si esto que me pasó fue obra del juego o de mi celular Que me sacaba del juego me llevaba hasta el menú de mi celular Al principio me pasó mucho eso pero ahora parece que se estabilizó Así que si te pasa lo mismo ten paciencia Así que en conclusión el juego para mi es una maravilla Está muy bien hecho vale mucho la pena jugarlo Yo no soy mucho de jugar juegos de celular yo los prefiero en la consola Pero este especial de Call of Duty para celulares está increíble Muy disfrutable Se la van a pasar muy bien puedes invitar a tus amigos Puedes conectarte desde Facebook y compartir todos tus logros O más bien ya sabes aquí entre gamers presumir lo que has hecho Así que no lo pienses más no importa tu estilo de juego es muy recomendable Call of Duty Mobile le doy 5 estrellas Call of Duty Mobile le doy 5 estrellas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!